Miguel Santibáñez, el árbitro, a una alianza que le costó, le costó muchísimo. Esta era una aclarinada de alerta de lo que podía haberse hecho, pero fue un solitario contraataque. Después fue esto, defender sin mucho orden de salida y alianza equivocándose en pelotazos, teniendo imprecisiones. Sí, tú lo acabas de decir, era una alianza de repente apresurado, con buscar la posibilidad de abrir el marcador, pero hay dos cosas válidas, defendérselo del Garcilaso y después cómo celebra el partido de Alianza Lima a través de la pelota parada. Garcilaso con un solo punta como Bailón es el hombre que más insistió, es el arco de Forsay, y esta es una buena jugada de Bailón, lo que pasa es que termina pegándole con plena izquierda y termina la pelota en las manos de Forsay sin ningún inconveniente para el arquero. Y se podía pensar, acá viene la de Geofgesian, que ya había tenido una anteriormente. Ahora, sin entrar bien, bien Peña y Kahn, le dan otro tono al partido. Otro tono al partido, ¿no? Un poquito, el juego se calma un poco y comienza a buscar. Y el otro equipo entra yéndese, pero lo que le había pasado a la alianza, le comienza a pasar después de esta jugada al equipo de Garcilaso. Y acá el gol, el gol, hay mucha gente adelante, yo no sé, es una pelota muy abierta. Me parece que los técnicos tienen que trabajar más estas situaciones. Porque el arquero no tiene claridad de la visión de la pelota. Es una pelota que a lo mejor termina en las manos del arquero. Así que, sí que...